Este disco está Ed Sheehan. Tu historia con Ed Sheehan es fascinante. ¿Por qué? Porque habías hablado anteriormente de que él también quería grabar contigo. Era recíproco, era de parte de ambos. Yo soy fanático tuyo, caballo. Y yo imagino tú, ¿qué es Ed Sheehan o un imitador de Ed Sheehan? Tú tenés un fanático mío, te paraste de frente. What the fuck, entiende, cabrón. Tú por dentro emocionado. Pero uno para mantener el profesionalismo y también entender, yo también soy artista. Ah, qué bueno, gracias. Pero por dentro te estás muriendo, me imagino. O sea, ¿cómo fue esa emoción? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo te conociste con Ed Sheehan? Y hay una gran historia bien bonita entre Ed Sheehan y tú que la voy a contar en breve. Pero ¿cómo se hace ese junte que también está dentro del disco? Y después de que hicimos la primera canción, en donde él me llamó a mí, dije, por favor, ahora te voy a llamar yo a vos. Y bueno, y él me contestó con la mejor, diciéndome, ¿cómo no? Mostrame. Le mostré, creo que dos canciones o tres canciones y me dijo, es esta. Y ahí uno se queda más tranquilo porque le enviaste la canción que él eligió, entonces le gusta. Entonces, nada, aluciné. Sí. Te dijo que sí, grabaron y va para adelante. Fui para London. En London. Sí. Te lo estás gozando, cabrón. Te estás gozando tu carrera. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Fuiste para London, grabaste, te invitó. Vente para acá. Vamos a grabar. Tú. ¿Y cómo te trató? Pues muchas veces, yo entrevisté, no voy a decir el nombre. Una vez entrevisté, pues esta parte la tuve que cortarle de entrevista. Hay veces que hay que cortar cosas de la entrevista. Y pues nada, la entrevista tuve que cortaron. Entrevisté a un artista bien grande él. Tuve una gran colaboración. Y él era fanático del chamaco con quien grabó, del artista. Y me dice, papi, horrible. Soy fanático de ese tipo, pero ese tipo es un carne de puerco. Empecé a hablar de una estupidez y yo, espérate, papi, quietate. Él era hablando y yo sabía que esa parte me iban a mandar a cortarla. Así que lo tuve que cortarle. Dicho eso, no siempre las experiencias, cuando vas a conocer a alguien que eres fanático de él o de ella. Es cool. O sea que tu experiencia con Ed Sheeran fue a otro nivel. Trato, química el momento. Sí. La verdad que, nada, es que amo la simpleza que tiene, el carisma, el respeto con el que se maneja. Siempre lo admiré y es como alguien que lo tengo ahí como referente. Y encima es divertido conmigo. O sea, se suelta, es cariñoso. Ya está. Qué cool. Qué cool. Muy bueno. Algo que no sabía, que quiero que lo compartas y que profundices un poquito más con tus fanáticos que están viendo este podcast acá con Pablo, con Pablo Londra. Es que no sabía que Ed Sheeran y tú, básicamente, los hijos tuyos y los de él nacieron básicamente el mismo día. Sí. Sí, sí. Cuando él empezó a ser papá, yo creo que, no sé, un mes o menos de un mes antes, yo había sido papá. Muy loco. Muy loco. Muy loco. Pero no lo sabían. O sea, ¿se enteraron hablando o...? Yo sabía que él iba a ser papá, pero no sabía el día del parto y él tampoco el mío. Y después lo vi y dije, culado. Mucha coincidencia. Demasiada coincidencia. Demasiada coincidencia. El tema también está en el disco. También tienes colaboraciones con Timberland. O sea, escúchate esto. Yo siempre hago esto en las entrevistas. Trato de recordarle al artista al que estoy entrevistando, por lo regular siempre entrevisto gente más joven que yo. Tú tienes 24 años. Escasamente hace 11 años fue que decidiste que tu papá te llevara a una competencia de freestyle. Gracias a esa decisión que tú tomaste, que fuiste tú la que la tomaste, la invitación que cogiste. Estás aquí hoy y hoy lanzas tu disco. Estamos hablando de que 11 años después tienes hasta una colaboración con Timberland. ¿Cómo logras la colaboración con Timberland? Esto es una bestia de la producción. O sea, esto es... Pero cabronamente duro. ¿Cómo logras la colaboración? O sea, te empiezas a acudiar con gente grande. O sea, es como... O sea, yo me imagino que tú alucinas cada vez que ves en nombres como Timberland, Ed Sheeran colaborando junto a ti. Y que de cierta manera ellos demuestren también como admiración hacia Pablo Londra, o sea, hacia ti. Y estoy ahí. Estoy ahí. Y eso fue gracias al otro equipo. Timberland, ¿verdad? Porque yo dije Timberland. Papi, que esto... Yo se los digo a usted esto. Ustedes no pueden poner esta mierda a mí. Porque esta mierda es complicada. ¿Entiendes? Yo te digo Timberland como si fueran las jodias botas. Auspiciados por Fernet Branca. Mala mía. Whatever. La gente sabe quién soy. La gente sabe quién yo soy. Los que están viendo, los que me conocen por primera vez. Cometí un leve error. Nada. Acabo de hacer un TikTok. Seguramente está en TikTok ahora mismo. Y ustedes burlándose de mí. Nada. Pegado. Pero cuéntame, cuéntame la colaboración con él. Porque sos una bestia de productor. Uf. Eso fue gracias a otro equipo de la selección que te digo. La argentina, Federico Binder. Otro argentino que fue producto de exportación. Y ahora anda allá en la USA. Y nada. Él me hizo cobear con gente zarpada. Y la música que hace él está a otro nivel. El oído musical que tiene Federico. Qué duro. Uf.